Pa' cantar este corrido, me montaría mi potrillo Para llevarle un saludo a la familia Murillo José Luis y su familia salieron de Sinaloa Estado de California, muy felices viven ahora José Luis vive en su rancho, no hace la vida pesada Disfruta de una cerveza y una carnita asada Dice que si él se agüita, la vida pronto se acaba El güero César Murillo, nacido allá en Sinaloa Hoy vive en Estados Unidos, con su familia que adora Su compa Daniel y el güero, trabajando los verán Para ayudar su familia, en Sinaloa y Michoacán César y el compa Daniel, siempre le gusta gastar Dice que cuando se mueran, nada se van a llevar Solo dejarán recuerdos, en Sinaloa y Michoacán El güero César Murillo, siempre lo miran pasar De California a Wyoming, porque le gusta pasear Dice que cuando él se muera, nada se podrá llevar Yo ya les mando un saludo, a Daniel y el pajarillo Este corrido es compuesto, al güero César Murillo